...de tele, segundo día de Gran Hermano, amor, y se fue toda la mierda. ¿Cómo bajó el rating? Vamos a hablar de eso. Ayer hizo 16.3 de 20.6, creo que era el primer día. A ver, claro, no es día despreciable, pero no son los números, ni que hace Gran Hermano, ni que estaban esperando. Ya me contaron que ya están todos desesperados. Es que va a seguir bajando, y sí. ¿Tanto? Y son los primeros dos días. Ayer entraron dos nuevos y no le interesó a nadie. Yo creo, por un lado, que esto demuestra que el primer día fue a ver el programa gente que fue a ver para ver qué pasaba. Que no es gente que se va a quedar. El tema del día. Pero mucho. Es demasiado lo que pasó. Prácticamente cuatro puntos y piquito. Es un montón. Le dábamos de changüí la primera semana, con un buen número, ya fue el primer día. Sí, 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 sí. Fue muy bajo. Es mucho. Pero bueno, sí, Marcelo repuntó un poco, recuperó un poco. Marcelo quedó en 5-9, que está bastante bien, contra un 13-2 de escape perfecto y 16-3 de GH. Y los otros escalones repuntó un poquito, 7-1 también. Y Marcelo había hecho el lunes. Y Laurita sigue bajita, mi alma, 1-6, Laurita Fernández, que sabemos que es nuestro. Quedó lejos del 2. Y ya le va a costar un poquito más, o hasta que se acomode. Lo que sí veo, que estaba recién hablando, que hay un par de errores. Anoche no mostraron ningún tape, y yo le quiero decir a la producción de Gran Hermano, que si vos no das a conocer a los participantes, nadie se va a enganchar. Hubo uno solo, uno solo, que fue de Carla, que le agarró un ataque, que menos mal que pasó eso, porque sí, no le pasaba nada, le agarró un ataque de angustia. A 24 horas de entrar a la casa. Carla es una chica que tiene un negocio de decoración en North Center, y que es muy graciosa en su Instagram, que muestra los almohadones bailando, da medio loquita, y los sillones. Yo me metí en el Instagram de ella y me mandó un montón de mensajes diciendo, te quiero mandar un regalito, y nunca... Se lo dé a Diego, que te lo traiga a Diego. 554 mil seguidores tiene la Instagram. Tiene un montón de seguidores, tiene un negocio de decoración y es muy divertida, hace reels mostrando los sillones, medio como una loquita, bien. Pero le iba muy bien, tenía un local muy chiquitito. En pandemia se fundió, me contó toda esa historia en el Instagram, la leí ayer. Y ahora, claro, ahora tiene un local que le va recontra bien, y aparte ella, en esa cuenta, empezó a hablar mucho, ella la sometió a una operación, a una mastectomía, y ella contó toda esa historia en el Instagram de su local de muebles, y mucha gente enganchó con eso. Tiene muchos seguidores. Y bueno, ahora en la casa, ¿qué le pasó? ¿Le dio un ataque? Bueno, le dio un ataque, tiene cuatro hijos, extraña muchísimo. De haberlo pensado antes, mamá. Claro, el tema es, a ver, no es solo las 24 horas que está dentro de la casa. ¿De qué edades son los chicos? Sé que tiene un bebé, pero no dijo, a ver, no tengo las edades, pero se supone que son chicos tirando a preadolescentes. ¿Uno o dos años? Sí, sé que el más chico es casi bebé. Es muy parecida por ahí a las hijas de Romina, me parece, que están como en esa ahí, en ser chicas. Bueno, a ver, no están aislados, no es que va un primer día, va un primer día en la casa de gran hermano, ellos tienen ya, ahí están, me hice la canchera y ahora extraño a mis hijos. En un momento dijo... Sí, es lógico, pero muy rápido para tener una casa. Claro, muy rápido, ya vienen de algunos días aislados, viste que los días previos a entrar en la casa de ellos ya están aislados en un hotel. Dijo ayer, yo dije que me comía el mundo y solo me como las galletitas. Dijo, en ese ataque de angustia, donde la contenían como podían, pero bueno, la verdad es que ayer el programa fue aburrido, pasó eso, fue todo el programa fue... El debate fue aburrido. El debate fue aburrido, pero no por las participaciones, porque realmente no pasó nada. No pasó nada, entraron dos personas a la casa que se ve que no... Sí, Sabrina... Un chico que es bastante guapo, que estaba ya todo en las redes publicado, ¿no? Sí, Bautista, Bautista Uruguayo. Bautista Uruguayo, ahora contaba que tiene una carnicería, que hizo atletismo, él dice que es rugby, que varias veces se agarró trompadas en la cancha, un poco feliz la presentación. Estuvo en la banda Tocó para Vos, eso es lo que había leído. Yo lo que no entiendo es cómo se filtra la foto y ya te lo muestran antes, eso me revienta. Ahí hay gente en la producción de Gran Hermano que lo filtra. Y sí. Y es que si sigue el rating van a empezar a darle manija a todo lo que es los satelitales en redes, porque ayer lo que pasó es... Bueno, y Sabrina es la chica, aparte, dice que hace siete años que está en pareja con intermitencias, dijo, y que si tiene que estar con alguien por estrategia va a estar. La verdad es que los recibieron con menos onda dentro de la casa. La casa está tranquila, no hubo tapes. Lo que necesita el Gran Hermano hacer conocer a los personajes o empezar a editar tapes para que uno se enganche y el público se enganche. Pues sí, si hay un debate sobre la nada, entraron dos, no se movió y solamente mostraron una crisis. Ayer fue la prueba, como la... Estaba tenía que hacer como una prueba de equilibrio, ganó Sabrina, que fue la que había entrado así a diez minutos. No, aparte, es horrible ver una prueba de estas que hacen en la casa piste para el presupuesto semanal, si no los conoces. Claro. Porque no sabés quién querés que gane. Son gente haciendo cosas ridículas que no sabés quiénes son. Lo más jugoso que pasó, pero pasó a medias, es que Juliana, que es la chica rapada, Juliana hizo la espontánea, pero no se sabe a quién se la hizo. Esto hay que guardarlo para... Sí, esto es... Juliana es la rapada. Juliana, por ejemplo... ¿Alguien hizo la espontánea? ¿Se la hicieron a Juliana? No, Juliana la hizo, pero todavía no sabemos contra quién. ¿Y Juliana qué características tiene su personalidad, te acordás? Es como... Ella es la doble de riesgo. Sí. Es la que contó que estuvo en parejas con hombres y con mujeres, que es como muy aguerrida. Es binaria, digamos, o bisexual. Claro, sí. No, ella como que dijo que estuvo en pareja con hombres y con mujeres. No, es bisexual. Sí, 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 sí. Binaria es otra cosa, soy una burra, perdón. Pero bueno, lo que dijo fue eso, que... Ah, muy segura, es como una de las personalidades fuertes adentro de la casa. Hizo la espontánea, hoy se supone que se va a revelar contra quiénes la hizo. Bueno, eso también quiero agregar. Están tan desesperados por un día. Yo lo conozco del Moro, quiere ganar a todo y está acostumbrado a todo de excelencia. Y la verdad me parece genial. Y lo banco porque es un adicto y un obsesivo al rating. Y le bajó mucho ya la primera noche, no fue tan buena como el anterior. Para mí también influye, diciembre, un día después de la asunción de mi ley. Sí, hay un clima muy político. Anoche era el día de las... De los anuncios. De los anuncios económicos. Mucha gente mirando cable y noticias. Sí, claro. La verdad es esa. Recuperó un poco de gente el bailando. Recuperó esos ocho escalones. Pero hay gente que va el primer día a ver de qué se trata. Y después ya vuelve a lo que miraba todos los días, ¿no? Y también tenés que captar público interesándolos. Si ayer ya no hubo tapes y no sabes nada de la gente, y aparte demasiado carpetazo de los participantes, hoy que es día de nominación, siempre las nominaciones en Gran Hermano se hacen grabadas. Primero pues son 20, entonces vos editás, lo ponés corto, son muchos. 22 van a ser hoy. Ahora son 22. Los van a hacer en vivo. Eso ya te busca traer un poquito más de público que no, porque a veces las nominaciones también se filtran, como los grabados de todo, ¿viste? De Masterchef. Y buscarla hacer en vivo es como más la sorpresa del participante, lo que va a decir, no sabe, del moro. El tema es que va a ser muy largo el programa. Recién hablaba con una de las chicas, con Anto afuera, que me acuerdo Riel se quedaba hasta la una de la mañana, cuando era nominación en vivo. Esto generalmente la hacían grabadas, cuando son muchos y cuando ya empezaron a quedar poquitos, la hacían en vivo, pues son muchos participantes. Pero hoy como están buscando engachar más gente, y que no se filtre nada, van a ir a una nominación en vivo. Isabel tuvo así ayer como un momento de protagonismo, que es la señora, la futura, el futuro afer de Gustavo Noriega. No, por favor, te pido, por favor. Bueno, porque él tiró la bronca, porque cosas que pasan siempre, nadie lava los platos, ya se puso en el lugar de yo soy, viste, vos anda a lavar los platos, vos haces esto. Pero bueno, siempre el grande, como le pasaba a Alfa. Ella de hecho ayer llegó diciendo que iba a ser un poco como Alfa. Ojo, yo tengo 54, no tengo 60, yo si estoy en la casa estaría todo el día dirigida. Yo no puedo vivir en la mugre y en el desorden. O sea, yo estaría chico, los platos, la cocina, se hace el olor, lo que es eso dentro de un mes. No hay ventana, no hay ventilación, o sea, dentro de un mes es un olor a huevo, a puro, me muero el asco. Ese cuarto tiene olor, uno lo ve por la tele y ya le siente el olor a ese cuarto. Imagínate los ácaros acá en la casa del gran hermano, en ese sillón blanco. Me imagino ese confesionario que ya ahí decía, necesito la aspiradora de los ácaros. Y aparte hay muchos que cogen ahí en la cama tapados, aparte hay esa cosa de que cuando cogen al lado tuyo en la sala, yo imagino que da todo un chorreo de semen de flujo. Ah, déjame decir, abre un paréntesis, Janina. Sí, yo los manguereo, yo los manguereo. Te abro un paréntesis. Sí, el que quiera. Está viniendo, está yendo para mi casa la minimopa. Amo que se compró la minimopa, mandame después una, vas a ver, es orgásmica. Apenas llegue mando foto. La minimopa para mí es lo mismo que para Ana Rosenfeld, un móvil de televisión. Amor.